A las 10.51 vamos a Brasil porque Paolo Guerrero en este momento es presentado como el gran jugador que es en efecto ahora con el Inter de Porto Alegre. Paolo Guerrero inició pues ya como sabemos luego de la firma de contrato, ahí está luciendo la camiseta, ha sido sumamente bien recibido por la hinchada de este equipo rojo. Ahora es presentado oficialmente como la gran estrella del fútbol, en este caso en el Inter de Porto Alegre, estoy muy bien recibido en el estado de Beira Río, donde precisamente milita desde el día de ayer y hoy es presentado oficialmente luego de vestir ya la camiseta roja. Escuchemos un poquito de esta presentación por el Inter de Porto Alegre. Me siento bien y creo que necesito un poco más. Me prepararon, creo que físicamente, voy a tener una conversación con el entrenador hoy, con certeza, para definir. Pero mi deseo es ya estar en el campo cuanto antes. Si sea domingo, mejor aún. Pero creo que necesito me preparar y voy a tener una conversación con el profesor para ver cuál es el momento indicado por él también. Gracias. Agregando, ya que fui citado, en cuestión legal, esta documental está en proceso adiantado. Muy probablemente mañana ya tengamos el registro de él, esta es la previsión. En cuestión de cambio de juego. En cuestión física y técnicas, ya pasa por la conversación a comisión técnica, que se realizará hoy a tarde, preservando siempre, obviamente, la integridad física del día también. Y el estágio que se encuentra, recuperado de la lesión que se afastó de los últimos juegos en el Flamengo, pero tiene todo el proceso de adaptación con los compañeros. Entonces, esto va a ser hecho con mucha cautela, en conjunto con todas las áreas del clube, como fue hasta ahora. Por eso es difícil de proyectar esas extremas. Así que tenemos esto, vamos a pasar para ustedes. ¿Todo bien, Guerrero? Aquí a su izquierda. ¿Todo bien? Todo bien, se ve bienvenido a Porto Alegre. ¿Vos se ha vestido la camisa de dos grandes clubes de fútbol brasileño? Curiosamente, las dos mayores torcidas, Corinthians y Flamengo. Quería preguntar para vos, ¿qué significa vestir en este momento? Bueno, ahí está Pablo Guerrero, muy contento. Ha sido recibido con gran beneplácito por toda una masa roja, ¿no? Como han señalado los medios brasileños. Ahora viene respondiendo algunas preguntas, pero lo cierto es que nuestro delantero está sumamente feliz, contento. Ahí vemos al momento de ponerse la camiseta de su nuevo club, el Inter de Porto Alegre. Y le deseamos todos los éxitos. Gracias.